Colegio de Periodistas, profesionales en comunicación. Bienvenidos. Esta es la primera vez que el colegio, es decir, la Junta Directiva, organiza esto. Tradicionalmente ha sido el Fondo de Mutualidad. Por algunas razones, de tipo legal, ellos no pudieron hacerse cargo de la actividad. Y antes de dejarla perecer, nosotros la asumimos y la Unidad de Proyección Institucional logró montar esto en un tiempo récord de apenas 10 días. En 10 días se sacaron los permisos, se sacaron las autorizaciones del Ministerio de Salud, se montó todo lo que van a ver, se consiguieron los patrocinios, se hicieron los regalitos que ustedes van a tener, las sorpresas, se mandaron a hacer las entradas, se convocó, se hizo la rifa y aquí estamos. De tal forma, gracias. Gracias. Esa es responsabilidad de la Unidad de Proyección. Son los funcionarios del colegio. Donde está Melisa, donde está Adriana, donde está Linda. Muchas gracias y que la pasen de lo mejor y que tengan Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias.